existen sucesos en el mundo bastante extraños y difíciles de explicar cosas que la gente ve pero que son tan impactantes que ellas mismas dudan de lo que están observando sin embargo la tecnología hoy en día le permite casi a cualquier persona llevar una cámara al alcance de su mano por lo que cada vez son más los registros en vídeo de estos misteriosos fenómenos es por eso que hoy vamos a ver cinco impactantes vídeos que no tienen explicación parte número 16 comencemos número 5 hace unos días compartí este interesante fenómeno se trata de un vídeo donde se puede ver un árbol moviéndose de una forma extraña y completamente anormal a partir de ahí muchos de ustedes me han escrito comentándome que han sido testigos de situaciones similares demostrando que este fenómeno es más común de lo que parece por ejemplo este vídeo donde se puede ver una pequeña planta que se mueve bruscamente de un lado a otro algo completamente inexplicable pues se nota que no hay viento ni nada que pueda provocar este suceso como puedes notar las hojas que se encuentran alrededor no se mueven ni siquiera un poco demostrando que no hay nada lógico que justifique lo que estamos viendo algo similar fue compartido a mi correo por cecilia desde argentina en esta ocasión ella y sus pequeños hijos vieron el mismo fenómeno en una planta que se movía bruscamente en su jardín míralo atentamente y te darás cuenta que es algo completamente inexplicable no estás grabando sí le escribí hola hola contá qué es lo que pasa hola la planta está como meldita no sé yo le di un dibujo y se está empezando a mover baltasar algo para acotar sí qué es un pétalo es un pétalo mamá hay un pétalo la tocamos sí claro no hay problema qué querías decir baltí que no se te entendió se vuelve malo a ver si sé el siguiente vídeo fue grabado en una pizzería donde algo bastante extraño ocurrió la cámara de seguridad de este negocio grabó el momento exacto donde uno de los objetos de la cocina sale volando sin razón alguna el objeto termina golpeando a una de las personas en este lugar quien queda totalmente impactada y es que se puede ver que no hay nada cerca nada que justifique lo que ocurrió en otras palabras es como si alguien hubiera lanzado con gran fuerza este objeto aunque en realidad no había absolutamente nadie cerca de ahí la vaina no hay ander no hay nada que ver la vaina Gracias por ver el video. Número 3 Si de fenómenos inexplicables hablamos, te tengo que mostrar este video. Fue grabado en un cementerio donde el personal de limpieza estaba trabajando, cuando de pronto notaron algo extraño que ocurría con el agua. Esto no tiene ningún sentido, se ve que no hay nada cerca que pudiera provocar este asombroso movimiento. El agua simplemente empieza a dar vueltas, como si alguien o algo estuviera ahí. El agua simplemente empieza a dar vueltas, como si alguien o algo estuviera ahí. ¿Quieres firmarlo o no hay que firmarlo? Empezar firmándolo, dale. Ahí va. Ya lo tengo en la vuelta y todo. Ahí va, ahí, 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 ahí. Te juro que me da escalofrío. Mira, mira qué fuerte. Mirá, no hay viento. A ver, pará, ahí está muy viento. Pero sigue haciendo mal. Pero si ahora no hay viento. ¿Dónde está? Llega, lláte. Ay, mirá, mirá. Número 2 Este registro fue enviado por Mark, un suscriptor que navegando en internet se encontró con algo bastante extraño. Se trata de este video donde un auto que cayó a un pequeño precipicio era remolcado de vuelta a la carretera. Una tarea que, evidentemente, se hace luego de que todos los pasajeros hayan sido puestos a salvo y fuera del vehículo. De hecho, son los mismos dueños quienes graban el rescate de su auto. Pero mientras este vehículo sube a través del barranco, algo misterioso sale del interior. Míralo atentamente y dime, ¿qué crees que sea esto? Sin duda esto es algo que no tiene ninguna lógica. No es posible que haya alguien ahí dentro. Además, solo apareció en ese momento, pues cuando el auto finalmente salió, se constató que no había nadie ahí dentro. Esto, que parece ser una mano, es esquelética y alargada. Algo realmente aterrador. Número 1 Finalmente quiero mostrar este video grabado en una playa de México, donde una familia pudo ver unas misteriosas sombras caminando encima del mar. Estas sombras se notan claramente y a pesar de estar lejos, se ve que son bastante grandes. Por lo que muchas personas presumen que se trata de espíritus gigantes. Pero como notarás, lo extraño es que están caminando sobre las aguas. Esto sin duda nos hace pensar que pueden ser espíritus errantes, deambulando en lo profundo del océano. El carajo del océano, es que se trata de espíritus gigantes. No, no, no. Esto deambulando en lo profundo del océano. ¡Ay, cabrón! Allá se ve unos espíritus andando. ¿Si los veo o soy yo nomás? ¿Si los vean? ¿Ven los espíritus caminando? a su madre que playa tan más rara mira las gaviotas ahí pasando corre, corre, corre si los ven o soy yo nomás si los ven ven los espejos caminando veo varios a su madre que playa tan más rara mira las gaviotas ahí pasando corre, corre, corre esto concuerda con muchos de los relatos de marineros y pescadores que se han encontrado con extraños seres en lo profundo del mar pues bien amigos estos han sido los 5 impactantes videos que no tienen explicación y que quería mostrar no olviden suscribirse al canal para ver más contenido interesante como este un saludo y nos vemos en una siguiente ocasión esto es mundo misterioso y y y y y y Gracias.